Bien, estamos con Javi Rivas, entrenador de Jerez Industrial. Una semana más no seré las cosas como seguramente desearíais, ¿no? Sí, cada vez que te veo últimamente no nos falen bien las cosas. Estamos con buen pie, pero sí que es cierto que las otras ocasiones perdimos por la mínima y hoy es cierto que hoy con menos ocasiones el equipo contrario quizás nos vamos muy castigados y por el 12. Yo a mí la propuesta de juego que ofrece Jerez Industrial me parece acertadísima. Lo que pasa es que cada vez estáis luego en la parte delantera de esa definición que se necesita en esta categoría. Sí, veníamos hoy con la lección un poquito aprendida de eso, de que queremos a lo mejor en determinados momentos jugar demasiado y cometemos muchas imprecisiones y a lo mejor hay equipos que se aprecian de esas circunstancias. Hoy sabíamos que La Palma era un equipito de las mismas características nuestras más o menos, que gusta jugar la pelota y entonces pues la consigna nuestra en los primeros minutos era intentar no cometer ningún fallo al try y no he intentado sacar el balón y jugar atrás como hacemos normalmente, pero lo habéis visto. En el minuto 7 u 8 ya no habían metido el primer gol por desidia del equipo nuestro, más que por alcierto de ellos. Un balón ahí que queremos sacar jugado en el borde del área, que no se debe de jugar y nos meten el primer gol, un castigo demasiado duro bajo un culto de vista. Lo que pasa es que se veía de mí porque estaban ellos con más instesidad y con más ganas de ganar el partido. A raíz de ahí sí que hemos bajado la pelota, hemos leído bien el partido, hemos sacado el balón bien de atrás, hemos hecho bastantes incursiones de cara a portería, hemos tenido bastantes ocasiones para haber podido marcar, por lo menos un empate, no voy a decir yo que pudiéramos marcar una, pero por lo menos el balón al cócter, por el tiro otra vez, en fin. Una serie de llegadas que hemos tenido, como bien dices, y no hemos sido capaces de materializar. Y luego ya en la segunda parte pues sí, ya hemos intentado, ellos han quedado un poquito más atrás ya replegados, hemos intentado a ver si podemos empatar, hemos empatado de cabeza y bueno, han anulado el gol, no sé de conclusión, honestamente, no puedo decir si ha sido falta o no ha sido falta y nada, y a raíz de ahí pues el segundo gol lo hemos podido ver, un balón largo, el central con Nico, con el delantero y el central se quita de la marca y recibe Víctor solo, eh Víctor, perdón, Nico. Y cuando Nico se ha vuelto pues se ha encontrado que los centrales habían ido y le habían dejado el espacio libre para él, un tallo garrafal, garrafal para cualquier categoría de estas y luego pues la fortuna de Catirala para el portero se ha encontrado con el resace y ha metido. Nosotros hemos tenido ocasiones a lo mejor igual que ella y no hemos sido capaz de meterlo, no ha entrado la pelotita. Pues nada, darle la enhorabuena a la Palma que necesitaba el triunfo este, acá sola pues nada, bien la bienvenida a la categoría y que tenga mucha suerte la Palma de aquí a fines de temporada. Pues nada, quedará la primera victoria de Jerez para la próxima semana ya en vuestro campo, en el remodelado porque ya creo que ya podéis jugar allí perfectamente. Suerte y a ver si la próxima entrevista que tengamos ya pues haber podido disfrutar de la victoria, amigo. Vale, pues nada, muchísimas gracias a ustedes y lo dice, ¿vale? Gracias por todo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.